Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un Get Ready With Me o un arreglate conmigo, versión primavera-verano donde os voy a enseñar como recrear este maquillaje, como veis es súper natural en tonos tierra, dorados y sobre todo con el objetivo de potenciar ya el colorcillo que nos va cogiendo que ya se va notando un poquillo, yo esta tarde he ido a tomar el sol a casa de una amiga y también os voy a enseñar un truco que yo utilizo en verano sobre todo para no tener que peinarme bueno ya sabéis que yo no me peino nunca, de hecho si me seguís por Instagram que por cierto os lo dejo por aquí debajo si no me seguís yo soy bastante nula con los peinados, de hecho hace unos meses que intenté grabaros un vídeo de peinados que eran súper fáciles y no valió de nada, o sea lo tuve que borrar porque soy nula completamente pero bueno si que es un truquillo que a mi me sirve para crear como una onda así desenfadada como podéis ver ahora y por si alguna no lo conoce, que seguramente que habrán algunas que si que lo conoceréis pues que le sirva y pues si es una nula como yo con el pelo pues por lo menos tiene algo que le salve y además también os voy a enseñar un look que suelo utilizar ahora mucho y que es muy de mi estilo para el entretiempo así que eso, en el Get You Ready With Me os voy a enseñar el maquillaje, un truquillo para el pelo para no peinarse un peinado sin peinarse y un look de entretiempo así que nada, que espero que os guste un montón que si sois nuevos por aquí mi nombre es Ana y que sepáis también que tengo otro canal un canal de vlogs donde subo vídeos más del día a día, de rutinas, de lo que hago en mis fines de semana que os lo dejo por aquí arriba si queréis pasaros por allí y nada, que no me enrollo más y vamos a empezar no tenéis en cuenta mis ojeras y mi cara de muerta pero lo primero que voy a hacer es exfoliarme los labios con un producto que me han mandado desde MAC para que lo pruebe y es un exfoliante nuevo que han sacado que se llama Lip Scroptious y hay varios sabores, olores, tonos el mío es el naranja, el Candid Nectar y huele súper bien, huele como a tropical es así la textura y bueno, pues lo que hago es que con el dedo me lo aplico por los labios y por arriba y ya lo que hago es frotar es como azúcar, como si te pusieras azúcar y tiene como una base aceitosa oleosa para hidratar el labio y la verdad que a mí esto me viene genial porque yo siempre tengo los labios súper cortados estoy harta ya, ya he probado mil balsabos labiales y hasta ahora el Carmex me había ido muy bien pero últimamente me está yendo fatal y es que he visto que su primer componente es el petrolatum o sea, el derivado del petróleo y creo que eso es el componente que a mí me sienta mal es decir, me lo pongo por la noche pero al siguiente tengo los labios peor entonces necesito encontrar uno que no lleve ningún derivado del petróleo ni parafinas en la composición y estoy en la búsqueda si alguien conoce alguno por favor que me lo deje en los comentarios porque lo necesito urgentemente entonces bueno, ahora voy a incorporar este producto como primer paso antes de maquillarme donde tengo los pañuelos para preparar los labios y que luego pueda maquillar bien porque muchos días no puedo ni siquiera maquillarme los labios porque los tengo tan cortados o tan llenos de pielecitas que queda horrible entonces una vez que hemos hecho el masaje con un pañuelo nada, se retira y listo mmm y claro, los labios súper suaves y súper hidratados la verdad que está genial huele muy bien y además el envase es súper grande porque realmente bueno, aquí pone que lleva ¿cuánto? 14 mililitros pero es que hay que usar súper poquito cada vez que lo uses yo lo he usado dos veces lo usé ayer que me llegó y hoy y la verdad que tengo los labios genial desde que lo usé ahora no tengo pielas benedecitas ninguna y esta semana los tenía fatal los labios así que la verdad que me ha gustado un montón si tenéis el mismo problema que yo os lo recomiendo que lo probéis porque bueno, a mí por lo menos me está yendo bien y nada, lo siguiente que voy a usar es una base nueva de maquillaje que estoy usando que me gusta un montón sobre todo por una cosa, ¿vale? primero por la textura que tiene el efecto que deja la piel el efecto glow que ya sabéis que a mí no me gustan los acabados mate pero sobre todo, sobre todo porque lleva factor de protección solar 40 o sea, yo creo que es la base de maquillaje que más factor de protección solar he visto que lleve y es esta de Bobbi Brown se llama Intensive Skin Serum Foundation o sea, la peculiaridad que tiene es que tampoco es como una base al uso porque tiene como una textura serum más fluida y además es como un cuentagotas el dispensador es como un cuentagotas como los serums y lo que os contaba uno es EPF40 y además tiene extractos de origen natural que ayudan a equilibrar también la piel porque ya sabéis que la tengo mixta y ahora en verano se me vuelve más mixta tirando a grasa así que me está gustando un montón la he ido usando ya como 15 días por ahí y me flipa lo utilizo todos los días y me gusta un montón el acabado para mí cuando tengo la piel mixta y tiendo a brillar más durante el día lo que hago es luego fijarlo con polvos traslucidos pero es que yo cualquier maquillaje que me ponga hasta en invierno lo fijo con polvos porque mi tendencia es que en la zona te salgan brillos pero por lo demás fantástico y el tono que yo estoy utilizando es el Honey el número 5 que ahora vais a ver como que queda uff super amarillo y naranja pero es que luego se adapta totalmente a la piel que yo la primera vez que me lo puse dije hola hay que poner super poquita cantidad así suficiente y yo lo hago con las manos porque me aclaro mejor entonces bueno no os lo estéis ahora cuando me veáis tan sumamente amarilla o naranja porque luego se queda super natural bueno y me veis ahora con estas dos trenzas aquí puestas aquí adelante y diréis esta tonta que hace pero bueno luego lo entenderéis entenderéis que esto es un truco para no tener que peinaros en verano es que me encanta la textura en serio y huele genial huele como a la banda eh ¿sabéis? huele como a natural porque lleva extractos de bambú eh bueno huele huele genial también es tratamiento o sea es como un serum que te trata pero además el maquillaje y luego lo más de lo más que ya sabéis que es una loca del protector solar que lleve el SPF40 o sea eso me parece lo más así que me parece un producto genial ahora para primavera verano porque yo en verano no me maquillo o sea no me maquillo en el sentido que no le pongo base de maquillaje mejor dicho solamente le pongo el corrector y polvos y máscara de pestañas pero base como tal lo que pongo porque me ha mucho calor pero esta me está encantando de verdad porque es una cobertura super natural que es lo que me gusta a mi que te deja la piel genial veis con un con un efecto como con un brillo natural y saludable huele muy 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 bien además sabes que te está tratando la piel y lleva el factor de protección solar que para mi es muy importante aunque yo luego siempre utilizo la bruma que os enseñe en mi vídeo de favoritos que si no lo habéis visto os lo dejo para aquí arriba pero la bruma es que es mi fiel compañera y bueno yo siempre bajo un poquito hasta el cuello para que no haya cortes y ya estaría este serum me lo mandaron desde la marca para que lo probara también y la verdad que me ha encantado entonces una vez que he puesto la base lo que hago es el corrector que mi favoritísimo ya sabéis que son los dos que uso siempre de MAC en invierno os aprobé el 24 horas foundation y me encantó pero yo siempre he sido del Pro Longwear así que este es el que estoy usando ahora de momento ahora como todavía no estoy morena morena del todo estoy usando el NC30 pero ya se me está empezando a quedar clarito y bueno pues eso me cuende muchísimo bueno pues como os he dicho al principio una vez que ya tengo aplicada la base y el corrector me gusta sellarlo con polvos y yo estoy utilizando ahora estos de Maybelline que se llaman Face Studio Setting Powder que son traslúcidos sueltos para matificar me lo aplico por la barbilla por la nariz obviamente por la frente vamos lo que es la zona T y luego yo siempre como truco que ya lo sabéis me lo pongo también en la zona del párpado y contorno de ojos para fijar el corrector pero además también para hacer que luego cuando pongamos la máscara de pestañas la pestaña esté más tupida del polvito que se le cae ahora de los polvos traslúcidos aunque ahora veis la tira muy mate yo no soy de las que les gusta el acabado mate luego ya la subiremos el tono con el iluminador con el highlighter vale y lo siguiente son polvos pronunciadores ya sabéis que soy súper fan de los Browns in Powder de MAC que ahora estoy utilizando el tono Golden pero también en verano cuando ya me subo más el tono utilizo los Terracotta de Guerlain que me gustan un montón en mi caso es el tono 03 Naturel para Bruneige para morenas voy a utilizar estos Terracotta de Guerlain que son un poquito más oscuros vale y ahora en verano a mi que me gusta maquillarme es súper natural lo que hago es que con los mismos polvos bronceadores me lo aplico en el párpado como sombra de ojos y para dar un poquito más de tono lo que hago es utilizar de esta paleta que tengo de coloretes y bronceadores que es de la marca Revolution con este tono que es el que utilizo para luego ponerme de colorete le doy un poquito más de intensidad en la zona de la de la cuenca del ojo y luego con este tono doradito con el dedo lo que hago es ponerlo como en la parte del medio para que dé un tono más doradito y luego ya lo último es con este tono que es más como un iluminador un rosita macarado también con el dedo lo pongo debajo del arco del hueso de la ceja perdón y en la parte del lagrimal bien y luego para el colorete lo que hago es usar el mismo tono bronceado como colorete como veis todos son tonos tierra y luego mezclo este con el dorado de antes y también lo pongo las cejas con mi producto favoritísimo de Maybelline el brow precise fiber filler en el tono más oscuro para rellenar las cejas y fijarlas que me parece un productazo este y luego ya por último lo que hago son las pestañas me pongo máscara de pestañas en este caso utilizo esta de Maybelline de Colossal y bueno lo que hago es como no me voy a poner eyeliner ni nada porque en verdad no me gusta maquillarme lo mínimo me paso el rizador de pestañas y me aplico la máscara y también me gustan las pestañas inferiores y listo de verdad como cambia la mirada con la máscara de pestañas y luego ya lo último que hago es el iluminador y los labios que también son super naturales entonces iluminador ya sabéis que tengo mi favoritísimo que es el H&M que no está ya más lo estoy guardando como un paño que es el Hello Illuminizer en el tono Glorious Shimmer que ya no tiene ni detrás ni nada detrás y esta vez voy a utilizar este de Giorgio Armani que el packaging me parece espectacular es bueno se llama Fusion Powder en el tono 5.5 y mirad que bonito es es como un bronce así doradito no la verdad que está super bien y lo voy a utilizar con la misma brocha del colorete aunque bueno aquí lleva su brocha la verdad y por último para mis labios lo que hago es un tono super natural nude lo perfilo primero lo relleno con un lápiz de la marca Mina en el tono 503 que es como un rosa nude ahora es como quedaría con el lápiz y luego aplico un labial líquido que luego cuando se seca es mate también de la misma marca en el tono 503 también es el complementario al perfilador esto es el líquido este labial es mi favorito es una pasada como se queda el labio super natural muy bonito mate nada pegajoso nada seco me chifla me chifla este labial es mi favorito del momento desde hace un montón de tiempo y esto sería todo el maquillaje como veis es super fácil muy rápido muy natural en todos los dorados tierra que es lo que me apetece en verano sobre todo obviamente algún día pues me apetece ponerme mejor una sombra más naranja o si es algo de noche pues una más burdeos más marrón oscuro pero normalmente esto es lo que llevo en el día a día y ahora os voy a enseñar un truquillo que yo hago que seguramente que muchos haréis también y lo sepáis pero bueno por si no lo sabéis que yo suelo hacer en verano para tener el pelo ondulado no tener que peinarme porque yo soy super nula peinándome y siempre busco la mayor facilidad y comodidad posible así que os lo voy a enseñar yo lo que hago es hacerme trenzas en este caso solamente llevo hechas dos aquí al principio porque por detrás como veis ya tengo el pelo ondulado normalmente me ducho por la tarde noche que es cuando acabo en el gimnasio entonces me ducho allí o cuando estoy en casa también lo suelo hacer tarde noche y entonces lo que hago es dejar el pelo secar al aire después de poner espuma un buen rato y antes de irme a dormir si me queda todavía humedad lo que hago es con el difusor secarlo un poquito para no acostarme con el pelo mojado porque no soporto dormir con el pelo mojado y entonces lo que hago es hacerme tres trenzas me hago dos en una a cada lado la parte lateral la parte de delante y una a la parte de detrás y me voy a dormir con la trenza al día siguiente me la quito y se me queda el pelo todo súper ondulado esta vez solamente me he hecho estas dos de delante porque era la parte que tenía más lisa y detrás como veis yo ya tengo la onda hecha porque a mi de normal el pelo por detrás se me ondula así de manera natural ojalá se me ondulara todo así y la parte de delante se me queda siempre súper lacia entonces he dicho bueno como me lo tenía que retirar para maquillarme más fácilmente lo que he hecho es hacerme dos trenzas mientras tanto y así os enseñaba también el efecto entonces nada me las voy a quitar para que veáis como así se queda y sin llevarlo húmedo lo he hecho con el pelo seco pero veis ya se queda la onda súper natural muy bonita y yo nada simplemente las deshago y listo así que nada yo luego lo que haría es aplicarme a lo mejor un serum en las puntas el que os enseño siempre en mis videos favoritos de Mercadona para así dejaras un poquito mejor y el encrespamiento o sea a lo mejor si me queda muy lacio de arriba pues me pongo un poco de champú en seco en la raíz para darle como más burun porque a mí siempre me gusta que se me quede el pelo así como despeinado y un poco a lo loco y este es mi truco en verano para no tener que peinarme es decir me hago tres trenzas me voy a dormir y al día siguiente tengo el pelo ya con esa onda natural y sin tener que hacer nada así que nada que espero que os sirva y os voy a dejar con el look ya hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido y que os haya dado alguna que otra idea para poner en práctica si tenéis alguna idea o dejadme en los comentarios porfa que tipo de videos os gustaría ver ya tengo algunos grabados o pendientes de grabar que ya tengo la idea pero sí que me gustaría saber que preferencias tenéis que videos os gustaría ver por aquí así que dejadmelo en los comentarios porfa y no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún video y nos vemos en el siguiente ¡Mua!